Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre los aceites de girasol. Hace algo más de un año, con el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, estos aceites registraron un encarecimiento espectacular en todos los supermercados, hasta situarse a un precio muy similar al del aceite de oliva virgen extra. Algunas grandes cadenas, como Mercadona, incluso llegaron a limitar la venta del aceite de girasol a 5 litros por cliente. Teniendo en cuenta que el 65% del aceite de girasol que consumíamos en España procedía de Ucrania, las grandes distribuidoras achacaron esta subida de precios a la guerra. Recordemos que desde enero de este año, el precio del aceite de girasol tiene el IVA rebajado del 10 al 5%. Y además, no puede subir por encima del precio que tenía cuando entró en vigor la medida, salvo que se produzcan, como ya venimos contando, incrementos en los costes en alguna de las fases de la cadena alimentaria. A comienzos de 2023, los precios de los aceites de girasol ya se habían estabilizado. Aunque todavía costaban más que antes de la invasión de Rusia a Ucrania, los precios venían registrando ya bajadas desde hace algún tiempo. Y esta tendencia también se ha mantenido en los primeros cinco meses del año. En el análisis de precios que realizamos periódicamente en Facua, tenemos registradas hasta 19 marcas de aceite de girasol que se venden en las ocho grandes distribuidoras de nuestro país. Y en el último mes, casi la mitad de estos aceites han bajado su precio y casi la otra mitad lo han mantenido congelado. La mayor bajada se dio en la botella de un litro de aceite de girasol marca COSOL, que se vende en al campo. 1,15 euros en un solo mes. De primero de abril a primero de mayo pasó de costar 3,14 a 1,99 euros, lo que significa una rebaja del 37%. Pero en tres de los aceites que analizamos hemos detectado subidas. Y dos de ellos han pasado a ser más caros que cuando entró en vigor la rebaja del IVA. Al menos lo son en los dos establecimientos donde hemos registrado esas subidas. Se tratan por un lado de Coype Fritos, que ha subido en Hipercor, y por el otro de la marca COSOL, que lo ha hecho en Carrefour. Resulta evidente que estos productos son más caros en esos establecimientos por un aumento en el margen de beneficio, y eso está prohibido por el Real Decreto Ley que impuso la rebaja del IVA. Aunque en vista de la falta de respuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Gobierno a la sucesiva denuncia que venimos presentando en Facua desde el mes de enero, parece que los grandes supermercados continuarán con su barra libre para establecer los precios que les vengan en gana, sin rendir cuentas con nadie, saltándose en muchas ocasiones la ley y castigando a los de siempre, al bolsillo de los consumidores.